¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta el momento de la muerte En la memoria permanecerá El saber que ya nunca estará Aun cuando fuerzas no hagan Terminarán las palabras Oculto en su interior, en los lamentos Tan solo un suspiro entre los vientos Se ocultará lo vivido Que una vez tuvo algún sentido Si ya no seguirán, se mantendrá Remanecerá más allá del dolor El compromiso capaz de dominar Es la promesa de ser los dos ¡Suscríbete! 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 Emanecerá más allá de hoy El compromiso que ahora va a ser romperá Este es un canto de dolor El compromiso que ahora va a ser romperá El compromiso que ahora va a ser romperá